¿Qué son los principales motivos de consulta? Los principales motivos de consulta son las cefaleas. Hay otros como, por ejemplo, problemas del aprendizaje, problemas del sueño, problemas de conducta y luego ya otras cosas un poquito menos frecuentes como problemas cerebrales congénitos o, por ejemplo, otro motivo que puede ser frecuente es crisis epilépticas o epilepsia. No es raro que los niños puedan tener cefaleas primarias, que llamamos cefaleas que no son debidas a ningún otro motivo y que se van a producir de forma repetitiva durante, periódicamente. Hablaríamos entonces ya de migrañas, cefaleas tensionales y otro tipo de cefaleas. Los niños pueden tener dolor de cabeza a cualquier edad. Es verdad que a las edades más tempranas nos va a ser muy complicado esa comunicación con el niño, incluso para el propio padre. Lo puede notar más raro, más apagado, inapetente, incluso puede referir síntomas que nos pueden despistar como mareos, dolores abdominales. Entonces sí que es verdad que hay unas edades en las que es complicado. En principio lo que solemos mandar cuando vienen aquí es que vayan haciendo como un pequeño calendario, de que apunten cuando les duele, si lo relacionan con algo, observar ese tipo de desencadenantes. Como prevención yo diría, en general el tema del sueño, de los horarios, de la alimentación y cuidar sobre todo de fijarnos en lo que no le va bien al niño. Sí que hay algún signo de alarma que ante esos signos nosotros siempre procuramos descartar. A lo mejor un dolor que no calma con nada, que es muy difícil de tratar o que va en aumento o que el niño le despierta por la noche, madrugada, que nos puede sospechar una hipertensión intracranial o algún proceso que pueda ser más, a lo mejor, sugerirnos un proceso ocupante de espacio. Pero la verdad es que esos son poquitos casos. La mayoría, incluso aún con estos signos de alarma, no tienen ningún tipo de patología intracranial. Pero por hoy en la época en la que vivimos, pues sí que tendemos a hacer pruebas por descartar muchas veces, por tranquilizar, incluso por nosotros mismos ya olvidarnos de que no puede haber ningún otro diagnóstico.